Tiene la palabra la asambleísta Patricia Enríquez. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por darme la palabra. ¿Me está escuchando? Por favor, si me puede... Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amable. Un saludo para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. A los representantes del deporte, a los atletas, a todos los sectores que nos han visitado en esta comparecencia. Y qué bueno que hayan participado en este proceso. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil y aquellas personas que están ligadas al deporte participen en un proyecto de ley que es perfectible y que se puede hacer los mejoramientos necesarios para tener una ley del deporte adecuada a lo que queremos. Porque Deporte Salud, Ecuador necesita una ley mejor. Se le había venido pidiendo a través de los diferentes dirigentes deportivos que fueron a la comisión que había que hacer un mejoramiento de la ley respecto a lo que hemos tenido y que ha afectado mucho el proceso de este desarrollo del deporte en el Ecuador. Lo que me parece importante es que podemos apuntar, tomar nota de todo aquello que nos dijeron el día de hoy y que nos va a beneficiar en todo momento y que podemos hacer los cambios necesarios para tener una ley del deporte que se le ha cambiado de la ley de deporte a la ley orgánica, del deporte de la educación física y de la recreación, para poder manejarlo en forma adecuada y poder hacer los cambios necesarios que tanto necesitamos. Tenemos un problema con el internet, pero en todo caso voy a tratar de avanzar con el proceso. Es notorio lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta ley que es despolitizar el deporte al reorganizar temas sensibles en la organización deportiva como la forma de elección de las directivas, la conformación de los integrantes de una directiva, los dirigentes deportivos que deberán tener un perfil un perfil que sea fija al cargo que desempeña. Se establece la prohibición expresa de presidir más de una organización. Eso es una de las cosas que más se hablaba en esta comisión, que había dirigentes que tenían dos y tres representaciones en diferentes organizaciones y que muchas veces no se dedicaban a una y no hacían un trabajo adecuado. La representación legal, como decía mi compañero de la comisión, debe recaer en el presidente de la organización deportiva. La rendición de cuentas es importante en la gestión. Los recursos que se entregan deben ser claramente expresados y se debe conocer en qué se han usado los recursos. Esa es una de las cosas que más nos interesa porque hay ocasiones en que nadie sabe en qué se usan los recursos y cuántos recursos se les ha entregado a las federaciones, a los diferentes segmentos del deporte aquí en el Ecuador. El periodo de gestión como dirigente en este texto impulsa la regulación de que no se perennicen en el cargo. A veces tenemos dirigentes que están 10, 15, 20, 30 años y que no dejan el cargo. Aquí debe haber una alternabilidad de los dirigentes y de las personas que están dentro del deporte y no podemos nosotros tener dirigentes que duerman eternamente en la presidencia o en el directorio de una federación deportiva. Aquí se prohíbe permanecer por más de tres periodos consecutivos como parte del directorio y se prohíbe por supuesto el nepotismo. La reorganización del sistema deportivo nacional en el presente texto reconoce la importancia del trabajo articulado entre el deporte estudiantil y el deporte formativo. Coalición que se fija en ejes trascendentales como el concatenar el deporte estudiantil con el deporte formativo al incluir las asociaciones provinciales estudiantiles. El fortalecer la Federación Nacional Estudiantil y la Federación Universitaria al ser adscrita FEDENADOR y tornar al deporte formativo más inclusivo a través de las asociaciones de deportes para personas con discapacidad. Yo oía a la señora que decía que se estaban vulnerando los derechos de las personas con discapacidad en el deporte. Nosotros estamos tratando de incluir a las personas con discapacidad y lo decía el técnico de la Asociación Paralímpica. Lo que es verdad es que se trata de que sean parte del deporte y que se incluya en todos los sectores a las personas con discapacidad. Tenemos muchos problemas, por supuesto. El Ecuador no tiene las áreas deportivas adecuadas en muchos casos y es importante para nosotros que estas áreas deportivas sean inclusivas, que tengan la capacidad de tener a las personas con discapacidad. Y eso es algo que tenemos que trabajar porque tenemos muchas glorias olímpicas, paralímpicas, con personas con discapacidad que nos han traído muchísimas medallas y tenemos que apoyarlas discutiblemente. Es algo que no podemos dejar de lado y que tenemos que mantenerla de forma inclusiva. Así que yo pienso que ahí hay una equivocación cuando se dice que no hay inclusión para las personas con discapacidad. Porque se reconoce las federaciones paralímpicas como una nueva figura a nivel internacional. Y tenemos incluso la federación ecuatoriana para personas sordas como la máxima representación del deporte sordo olímpico, que está totalmente diferenciada de las federaciones paralímpicas. Y eso se lo reconoce de forma internacional. Otro de los puntos importantes, como lo decía también mi compañero Sebastián, es el reconocimiento de derechos a las glorias deportivas al desarrollar argumentos para reconocer a los deportivos que han dejado su nombre en alto en el Ecuador, en las diferentes disciplinas deportivas. Y sí es verdaderamente doloroso lo que escuchábamos, aquella gloria deportiva que dice que están abandonados, que nos decía que cuántas enfermedades tienen y que muchas veces se sienten solos porque pasan los años y nadie se preocupa de ellos. Y este es un punto que nosotros no habíamos conversado mucho de aquellas personas que han sido glorias del deporte y que a veces están en la pobreza, en la indigencia, que no hay quien les dé la mano. Se deben acomplar las pensiones según las necesidades para que sean realmente un reconocimiento para los deportistas retirados. Es un punto fundamental también que los gobiernos autónomos descentralizados también sean parte del área deportiva, que ayuden y que masifiquen el deporte porque es importante, están cerca de los barrios, están cerca de los clubes, están cerca de los diferentes sectores y debería haber una trilogía de los municipios, de gentes y organizaciones deportivas, de tal manera que sea un apoyo entre todos ellos. A pesar de que escuché que hay personas que no están de acuerdo con eso, pero hay que buscar el mecanismo de que los GATs municipales, provinciales, parroquiales apoyen al deporte en todos los ámbitos. En referencia al presupuesto, esto se debe utilizar de acuerdo a la autogestión para el fomento de la actividad física. Es importante saber de qué manera y en qué planificación se van a manejar los recursos y por supuesto, como lo dije anteriormente, con una transparencia y con una fiscalización que debe haber y control de los recursos que se manejen de la mejor forma. Una de las situaciones que también hablamos fue de la seguridad de los deportistas y se lo planteaba porque todo deportista que sale de afuera del país o sale fuera de su ciudad o de su provincia debe tener un seguro que lo apoye, que lo ayude en todo momento. Y eso es lo que se analizaba porque hace, quería decirles algo, hace muchísimos años un campeonato nacional de básquetbol que hubo en Ibarra, venían de regreso los jóvenes, no eran los jóvenes, eran unos niños, adolescentes, 12, 13 años, venían de regreso al Oro y tuvieron un accidente y murieron seis basquetbolistas. Niños que quedaron con traumas muy grandes, con problemas de salud y no había quien los ayude, no había quien los pueda dar la mano en este proceso. Los padres de familia, la población, todos apoyaron, pero verdaderamente el Estado no se preocupó de esos niños, de los niños que quedaron vivos y que tuvieron que tener un tratamiento especial para poder llegar a la normalidad. Muchos de ellos fueron afectados muy grandemente y eso es una de las cosas que debemos tener con nuestros deportistas, que ellos tengan un seguro, que tengan quien los apoye, quienes estén con ellos. Qué dolor me daba hace un momento cuando los deportistas decían que los dirigentes se van a los campeonatos internacionales, mundiales, olímpicos y que se van de paseo y que no se preocupan de ellos. Es algo que no podemos permitir, algo que no debe ocurrir en esta circunstancia cuando nuestros jóvenes a veces se encuentran solos en otros países y se encuentran abandonados y eso incluso baja la moral de los deportistas para tratar de ganar una medalla. Yo creo que son situaciones que vamos avanzando y que esta ley, esta ley tiene que mejorar. Esta ley debe tratar de buscar los mecanismos de darle la seguridad al deportista, de darle la seguridad al dirigente, darle la seguridad al padre de familia para que el deporte, la educación física, la recreación sea mejor para nuestro país. Siempre se dice que en cuerpo sano, mente sana. Esperamos que esta ley sirva para eso. Esperamos que lo que se ha trabajado en la asamblea, del aporte de nuestros compañeros asambleístas que lo pueden hacer para el segundo debate y todo lo que hemos recogido el día de hoy con los diferentes miembros que se han presentado en esta mañana y tarde, sirva para mejorar una ley que tanto necesita el país. Muchísimas gracias. Muy amables.